Música Hoy nos va bien, ya no los frutos de tanto que la perré No me dejo abajo al que tanto me encomendé Mis angulitas conmigo se portó bien Me encuentro en deleno, cortando uvas así veo pasar mi tiempo En la jaula de oro yo de nada me arrepiento Pero mi pueblo vieran como lo recuerdo Cuando de morro compraba chivas o becerros no importaba Sudando la frente a mi casa dinero daba Los frijolitos en la mesa no faltaban Hoy todo cambió Se viene al rancho y se monta en un amor Trocas antiguas son los gustos del viejón F-150 es la buena para dar el rol Y aún no estamos donde queremos Pero tampoco donde comenzamos Puro RB Music Y puro primer grado Lo que soñé Hoy lo contemplo y fue porque yo me suercé A que el terreno vieran como lo pinqué Lleno de gallos como me lo imaginé Sé que estoy un morro Pero por ver bien a los míos no le aflojo De buen quilate mi familia vale oro Gracias chiquis por siempre brindarme tu apoyo Y le ha puesto un wingaío A José Luis lo mirarán ver desgastando Es un gusto de los que se den muchacho Calza una escuadra para andar bien combinado Subir a un avión Le trae recuerdos porque atrás todo quedó Ya no hay sonrisa solo jale bajo el sol Menor deseo pero a ella le va mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!